Saludos y bienvenidos a salido a ibrad.com ¿Cómo podemos manejar archivos .rar en una Mac? Primero que nada vamos a aprender lo que es un .rar Un .rar es un formato de archivo o un file format creado por un ingeniero ruso que permite compresión de data, o sea meter más información en menos bits Recuperación de errores y file spanning File spanning es la capacidad de tu poder dividir un archivo en distintos archivos más pequeños .rar está licenciado por Winrar una aplicación que viene solamente para Windows Así que ¿Cómo podemos entonces manejar estos archivos en la Mac? Dos programitas que yo utilizo mucho y que me gustan mucho son Cypeg, que lo podemos buscar Z-I-P-E-G en Google o cypeg.com Muy bueno, muy buen programa gratuito y open source y también existe un programa que se llama OnRarX que también es gratuito y lo podemos conseguir en onrarx.com Ambos te van a permitir decomprimir esos archivos guardados en .rar Incluso te van a dejar esos archivos que están divididos en distintos archivos También te van a dejar unirlo en un solo archivo para que así lo puedas utilizar Para más ideas, ayuda, técnica o preguntas se pueden comunicar conmigo a través de mi página a littleirbrad.com o me pueden enviar un email a littleirbrad.com Y hasta la próxima